Es muy importante este trayecto que estamos haciendo para capacitar a los chicos, a los empleados de la cooperativa y su familia. Esto acá empieza, es a continuación de la Tecnicatura en Gestión del Sector Eléctrico que hemos terminado en agosto, para darle una segunda titulación a los chicos. Se trajo la matriculación de nivel 3, es para habilitar las casas hasta 10 kW. Así que, bueno, estamos muy contentos, estamos muy agradecidos al sindicato regional que siempre aporta en la educación y capacitación, no solo para las familias, sino para los afiliados, las familias y también para el público en general. Me parece muy fundamental la capacitación en estos tiempos tan duros y difíciles porque son cursos cortos, rápidos, que nos dan una salida laboral extra al trabajo que uno tiene. El examen consiste fundamentalmente en el cálculo de un proyecto eléctrico en la instalación de una vivienda según un plano que ya viene establecido por ellos. Entonces tienen que efectuar todo el cálculo correspondiente de la línea de acometida, los tableros principales y seccionales si hubiere, toda la distribución interna, la selección de los elementos de maniobra y protección que corresponden, el cálculo de la sección de los conductores que va a utilizar y hacer todo en función a la normativa. El Sindicato Regional de Luz y Fuerza, a través de su comisión directiva y a través de su secretaría general, viene implementando desde el año 2012 esta capacitación que en un principio fue para el afiliado en sí. Hoy estamos muy abiertos a la sociedad. Había que pensar en una salida laboral rápida y así nació el Centro de Formación Profesional Aldo Serrano, en el cual hoy soy vice director y nos enfrascamos en la tarea de abrirnos hacia la sociedad a través de cursos de salida rápida con aspectos laborales, a través de cursos de electricidad domiciliaria y como venimos hoy a través de nivelar conocimientos técnicos, una vez he hecho los cursos de electricidad domiciliaria para tratar de incorporar al mercado laboral esta gente que necesita de un certificado del ERCEP o el aval del ERCEP para certificar instalaciones domiciliarias. Esto va todo acorde, pues en función de la cantidad de trabajo que tengan para distribuir notas lo van haciendo, pero creo que el tema de la nota es rápido porque lo mandan por mail así que no debe de robar mucho, pero normalmente antes de los 15 días lo reciben.